En abril de 1978 nace Luis Alfonso Rodríguez, mejor conocido en el mundo de la música latina como Luis Fonsi, cantante puertorriqueño. Luis era un niño que muy pronto sorprendería a su familia con su gran facilidad para imitar a los cantantes más conocidos del momento. En esta misma época, su agudo sentido musical le llevó a ingresar en el Coro de Niños de San Juan, Puerto Rico. Con esta formación empezó a familiarizarse con el mundo de la música y las actuaciones, hasta que a los 10 años tuvo que abandonarla porque su familia se trasladó a vivir a la localidad norteamericana de Orlando, en Florida. Ya en Norteamérica, Luis Alfonso consigue una beca de la Florida State University para realizar estudios musicales. Además, ingresa en el Coro de esta universidad, lo que le da la oportunidad de participar en diversas giras por escenarios de Estados Unidos y Londres. En esta institución, acaba con buenos resultados de su formación académica especializada en el ámbito de la música. Luis Alfonso Rodríguez da paso a Luis Fonsi cuando decide iniciar su carrera profesional como cantante y compositor. En el año de 1998, graba su primer disco que titula Comenzaré, con éxitos como Dime Cómo, Perdóname y Si Tú Quisieras. Con él, consigue situarse en los primeros puestos de las listas de ventas de muchos países de Sudamérica. Los excelentes resultados obtenidos le otorgan un disco de oro y le animan para ponerse a trabajar en su nuevo álbum. Eterno aparece en los mercados latinos en el 2001 y vuelve a tener una gran aceptación entre el gran público. Las copias vendidas se cuentan por miles y representan para el cantante su segundo disco de oro. Este disco incluía el romántico y famoso sencillo Imagíname Sin Ti. Luis Fonsi consigue el mismo éxito en el año 2002 al editar su tercer disco Amor Secreto. Con solo un día en el mercado, Luis Fonsi obtuvo un disco de oro por las más de 100.000 copias vendidas. Incluyó el éxito Quisiera Poder Olvidarme de Ti. En el 2003 lanza su single Quien te dijo eso, perteneciente a su tercer álbum de estudio Abrazar la Vida. Es una de las canciones más escuchadas de este año y comparte popularidad con temas como Por ti podría morir, Viviendo en el ayer, Extraño sentimiento o Yo te propongo. En este álbum, el cantante colabora con productores de la talla de Rudy Pérez, Quique Santander y Ángel Peña. Igualmente en este álbum, la canción La fuerza de mi corazón, cantada dúo en inglés y en español por Luis Fonsi y Cristina Balemi, se convierte en la banda sonora de la gran producción nacional de dibujos animados titulada El Cid, la leyenda. Es este tema el que populariza en el país la figura del cantante puertorriqueño. Después de este disco, apareció Paso a Paso en 2005, un álbum mucho más maduro donde se muestra a un Fonsi más aferrado a la vida y sobre todo influenciado por la enfermedad de su esposa, Adamari López, a quien se le diagnosticó cáncer de mama y se inspira de ese evento para componer la mayor parte de las canciones que forman el álbum. Debido a la enfermedad de su esposa, Luis Fonsi le dedicó el tema Paso a Paso, canción que le da nombre al disco. Fueron tres años los que Luis Fonsi estuvo docente de la estudio de grabación para regresar con letras cargadas de emoción y sentimientos. Su siguiente disco, llamado Palabras del Silencio, se lanzó al mercado el 26 de agosto de 2008. Su primer sencillo, No me doy por vencido, se posicionó en las listas Popularidad por semanas y aún después de haber lanzado el segundo sencillo, Aquí estoy yo, que es una muestra clara de sencillez del cantante, comparte una música con Noel Shakaris, Alex Sintek y David Bisbal. En 2010 vuelve exitoso el sencillo del mismo disco, Aunque estés con él. Su nuevo álbum Tierra Firme fue lanzado al mercado el 28 de junio de 2011 y cuenta que le llevó año y medio realizar este disco, para el cual escribió más de 125 canciones para terminar con una selección de 10 temas. Incluso incluye un cover de la canción Claridad, que se dio a conocer con el grupo Menudo, pero que también conoció a través de su creador, Humberto Totsi. En 2014 Luis Fonsi estrena el video de Corazón en la Maleta, primer sencillo de su nuevo álbum titulado 8. En 2017 lanza la canción Despacito junto a Daddy Yankee, dando un aire a su género pop urbano. Esta canción habla de la química entre Fonsi y Daddy con Puerto Rico.